Seguidores de EGS Noticias, ya hasta ahora les informamos que la construcción de tercer puente sobre el río Sinú, ubicado en el municipio de Montería, será una realidad. Contará con una inversión de 65 mil millones de pesos, de los cuales 50 mil millones serán aportados por el gobierno del presidente Gustavo Petro, y los otros 15 mil millones serán otorgados por la administración local. Dichos recursos de la administración de Montería serán aprobados en los próximos días por el Consejo de Montería para realizar el convenio con FINDETER. Nosotros conversaremos con los monterianos para saber su apreciación sobre esta importante obra que traerá beneficios para el pueblo monteriano. Bueno, el tercer puente de la ciudad de Montería va a caer sobre la doble vía de la urbanización Vallejo, lo cual va a dinamizar la movilidad en este sector de la ciudad y que va a unir la comuna 1 con la comuna 3 y que va a impactar de manera muy positiva en cientos de habitantes de la zona urbana y de la zona rural de Montería. Totalmente, esto va a ser un soporte muy importante porque va a gestionar y va a oxigenar nuestro emblemático puente metálico Gustavo Rojas Pinilla y así mitigar los riesgos de preocupación latente en la comunidad cada vez que pasamos por este puente metálico. Y aquí sí quiero hacer un reconocimiento a todos esos líderes, presidentes de JAD, ediles que desde hace muchos años venían denunciando y pidiendo este tercer puente. Entre esos tenemos a William Nocento, que es un edil que luchó mucho por este trabajo y que hoy podemos decirle que ya están garantizados esos 65 mil millones de pesos y que la ciudad de Montería estaba requiriendo asegurar esta cantidad y esta suma importante para la construcción de este tercer puente. Esta construcción me parece genial, fantástica, realmente esta gestión que está haciendo el alcalde y que está haciendo todo el tema de envías me parece fabuloso, vamos a poder tener una mejor movilidad, vamos a poderle dar al segundo puente, en este caso el segundo puente vamos a liberar un poco la carga porque actualmente ese puente pues está sufriendo de 3.5 toneladas, las cuales pues el peso está totalmente colapsado y el otro puente también ahorita ya se está viendo afectado pues por el mismo peso de esto. Esto realmente sería una solución fantástica, ojalá se haga pronto, vamos a tener bastante movilidad desde la coquera hacia acá, hacia Vallejo, hacia Rancho Grande, hacia toda la parte occidental de Montería, va a ser genialísimo. Bueno, creo que sí, el beneficio es para todo el pueblo monteriano que lo construyan, para que tenga un buen futuro y esto cambie más y sea un buen uso para todo. Los monterianos se muestran complacidos con lo que será la construcción del tercer puente sobre el río Sinú, que si bien es cierto no será entregado bajo esta administración, se reconoce el trabajo y el esfuerzo que hizo el alcalde Carlos Ordosgoitia para poner en marcha esta importante obra. Reporto para ustedes Wilson Alvarado con la cámara de Camilo Rojas.